¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo sus experiencias paranormales pero dos de estas son versión mientras trabajaban porque nada mejor que tú creer que estás solo o sola en el trabajo y que haya un ente observándote de por ahí Así es, así que hoy vamos a platicarles, bueno más bien yo les voy a platicar una historia de una guardería una historia de un hospital psiquiátrico infantil y otra historia sobre brujas que se manifiestan en bolas de fuego Así que si te interesa cualquiera de estas tres historias o las tres historias te recomiendo que te suscribas a este canal porque esta serie las hemos seguido y si tú me quieres mandar tu historia paranormal abre la cajita de descripción que está justo abajo de este video y ahí te voy a poner un mail exclusivo para que me manden sus historias paranormales creo que se llaman historias paranormales marijo o una cosa así ahí es donde ustedes me tienen que mandar su mail con su historia si tienen fotos, si tienen videos, si tienen audios todo lo que ustedes me quieran enviar junto con su historia y ya ustedes me ponen oye quiero que sea anónima, oye tápame la cara o si puedo mostrarla así tal cual como ustedes me la enviaron también por favor díganme y yo aquí la estaré mostrando en un video así que bueno, que les parece si me siguen en mis redes sociales que van a estar por aquí apareciendo me pueden seguir por TikTok porque tengo TikTok me pueden seguir por Instagram porque tengo Instagram me pueden seguir por Facebook, también tengo Facebook y Twitter también así que ahí van a estar, se están perdiendo de contenido si no me siguen en mis redes recuerden checar mi tienda oficial que está en la cajita de abajo recuerden checar mi tienda oficial que también está en la cajita de descripción y ahora sí vamos directito a este video ok, así que como les dije esta ocasión tenemos una historia de una guardería un centro psiquiátrico de niños y unas brujas que por ahí se andaban manifestando y estaban poniendo loquitos a todos así que nos cuenta su historia de cuando trabajaba en una guardería ahora, una guardería literal es para cuidar bebés pueden cuidar bebés desde los 15 días de nacidos creo o 3 semanas de nacidos hasta que cumplan unos 4 años más o menos que es cuando ya se van a la primaria es decir que son niños muy muy pequeños tengan en cuenta que los niños pequeños no mienten no tienen la imaginación para estas cosas entonces todo lo que dicen los niños a esta edad sobre todo es como muy puro o sea, no tienen filtro así como lo están viendo, viviendo, oyendo así lo van a decir y así es como está ocurriendo para ellos tengan eso en cuenta retenganlo aquí para que escuchen la historia así que ella nos cuenta que recientemente está trabajando en una guardería dice que tiene más o menos un año de estar ahí y como les digo atiende desde bebés niños un poquito más grandecitos a niños que ya se pueden comunicar y así como expresar muy bien y demás que son los más grandecitos los que están yendo pues a la primaria casi casi o al kinder un día una compañera suya le comenta así de que es que hay un niño por ahí un niño fantasma y no sé qué y por qué y le dijo que en la guardería estaban como en la hora de la comida y que uno de sus niños de la compañera de quien nos mandó la historia que le dijo maestra que iba al baño ok, entonces pues que ya lo llevó al baño pero solamente era de el niño y la maestra literal los dos caminaron hacia el baño pues los niños no pueden estar sin que los estén viendo sin supervisión a esas edades entonces pues esta maestra lo lleva de la manita al baño lo siente y todo y la maestra lo está esperando así como afuerita y el niño le dice maestra es que no puedo hacer y le dijo ¿por qué? es que el niño me está viendo feo y que la maestra así como que entre risita porque si dijo ay pues este se está inventando pues que hay otro niño aquí y que se asomó y que le dijo no, mira todos tus compañeros están allá o sea no hay ningún niño y que, o sea, está el niño así en medio está el baño la puerta del baño de este lado y de este lado pues tenía todavía como que el resto del cuarto del baño y que el niño le dijo sí, ese niño de ahí me está viendo feo y que la maestra pues así como que le dieron escalofríos y lo que hizo fue así como de que ah bueno ya si no puedes ahorita regresamos y que agarró al niño y se fueron porque pues le dio como cosita eso le contaron a Rosa vamos a poner que Rosa entonces Rosa así como que escuchó la historia pero como que no hizo mucho caso pero le tocó vivirla de una manera diferente y en dos ocasiones diferentes una de ellas fue ella le tocaba el grupo de los niños de un año a dos años es decir que pues muy muy pequeñitos entonces ya era la hora de la salida y comenta que tienen que poner a todos los niños como en la entrada para que pasen el filtro así de sanitización y pues ya por la pandemia y demás entonces que todos los niños están ahí y que falta un niñito entonces ella, Rosa fue por el niño y lo levantó y venía así como que de la manita y el niño volteó para atrás y le hizo como así a alguien así como despidiéndose porque ya era la hora de la salida y que Rosa le dijo oye ¿de quién te estás despidiendo? y que dijo pues al niño que está allá en el patio y ella voltea y pues no había nadie y les digo no es imposible que en una guardería se queden niños así como desbalagados por todos lados o que los niños vayan y vengan como se les pega la gana no siempre es de que a ver ahora es hora de ir al baño todos van al baño ahora es hora de comer todos están comiendo y así entonces que luego se fue a fijar Rosa y que no había nada esa fue la primera que se quedó así como que extrañada pero dijo ok no no me voy a preocupar ni lo voy a pensar ni nada esa fue la primera la segunda vez ya tenían niños ella ya tenía otro grupo de tres y cuatro años ya o sea hablaban súper bien se expresaban perfecto y ya había poquitos niños entonces una niña estaba por acá leyendo un cuento otro por allá también y había un niñito y que el niño empezó a gritar así como ay déjame déjame y ella pues se le extrañó o sea Rosa dijo pues con quién y que se le acerque y sí así de como entre medio risita también le dijo oye pues con quién estás peleando quién te está molestando por qué estás diciendo eso y el niño le dice es que la niña me está molestando no me deja jugar en paz y que le dijo no mira tus compañeras están hasta allá o sea están con sus cuentos no pues no no te están molestando sí es ella es ella y volteaba y no quién y que ya ahora sí como que se agachó bien con el niño y que le dijo oye en serio no hay nadie molestándote y que el niño como que levantó la mirada a verla ella directamente y que le dijo sí pues la niña que está ahí atrás es la que me está molestando atrás de ti y que ella así como mejor vámonos acá con tus demás compañeras y se paró y se fue dice ella que realmente pensó que ella al voltear alguna de las otras compañeritas de las niñas que están ahí con sus cuentos se había parado y se había puesto atrás de ella pero no las niñas están allá o sea leyendo sus cuentitos normales como ella las había dejado y el niño estaba solito acá entonces que estuviera diciendo que una niña la estaba molestando pues entonces tal vez no era una niña de este mundo ok la siguiente historia no me puso así tal cual de que le gustaría que lo pusiera anónimo así que no voy a decir tu primer nombre por si acaso voy a decir el segundo esta historia la manda Alex y Alex trabaja en un hospital llamado Juan Navarro este hospital Juan Navarro es un hospital psiquiátrico infantil y él trabaja como guardia dice Alex que realmente los ruidos que se escuchan en este hospital ya son rutinarios o sea todos los veladores todos los que están ahí saben y conocen los ruidos es de que velada tras velada noche tras noche se escucha lo mismo y ellos ya están bien bien acostumbrados pero a pesar de que todos están acostumbrados pasan de repente cositas que dice que se le hace gelatina la sangre o sea que se te va así como que se te va el color cuando él entra a trabajar ahí a este hospital y le platicaron que de repente asustaban pues él se quedó así como que ok pues digo está bien pero o sea como que porque iban a asustar porque dice que rara muy muy rara vez hay decesos en ese hospital o sea así como de que bueno se quedó un alma de aquel que murió no o sea súper contado las veces que eso pasaba pero en la primera noche que estuvo ahí ya o sea él escuchó cosas y dice que la piel así se le hacía de gallina trataron de grabar así como evidencias y tardaron tardaron en captar algo realmente cuando le ocurrió esto a Alex él pensaba que sus compañeros querían asustarlo porque pues se dieron cuenta que él como que no creyó mucho en las historias que le decían de que asustaban ahí entonces pues él estaba en lo que es el pabellón de las niñas y estaba lavando su tacita de café normal y él pues estaba lavando su taza pues para hacerse más café para soportar como que pues sí todas las horas de guardia que le tocaban cuando se empezaron a escuchar pasos pasos y pasos y pues bueno como ya era de noche pues se escuchaba más cualquier ruido que si fuera de día afortunadamente aquí nos mandó unos videos y unas fotos de lo que es la evidencia que lograron captar las cámaras que dice que hasta el día de hoy realmente es que lo sigue perturbando mucho qué fue eso qué pasó y las enfermeras fueron las que lograron captar este pues esto esto que estaba ocurriendo dice aquí que tienen o sea tienen permitido dormir cuatro y cuatro horas entre pues si la gente que trabaja ahí por ejemplo de 10 a 2 de la mañana o de 2 a 6 de la mañana pero entre esos tiempos las cámaras captaron algo que ellos pues solamente porque lo vieron y lo vivieron lo creen dice que había un niño parado al lado suyo y en otra hay una sombra en el pasillo en donde duermen y lo estoy leyendo para ahora sí que meterlos bien en el contexto dice y una mujer desnuda frente a mi compañera ella estaba despierta y realmente nos dimos cuenta que no había nadie por la reacción nerviosa y aterrorizada de las enfermeras de la guardia nocturna realmente para capturar esto que nos manda Alex tardaron semanas y pudieron captar esto y pasaron varias semanas sin que ellos pudieran como pues sí ver algo más esto es un pedacito pero dice que es una probadita literal nada más de lo que ellos como guardias de seguridad como personas que trabajan en la noche así como velando y demás les toca experimentar cada velada cada noche así que a este punto ya no importa si eres el guardia si eres enfermera si eres doctor te toca ver este tipo de cosas en este hospital ok la tercera historia es de Annie y Annie nos cuenta que vive en un pueblo llamado San Pedro en Xalapa bueno ok entonces en su pueblo tienen muchas historias locales y como siempre pues aquí en México tenemos la que que la llorona que la bruja que los nahuales los nahuales son estos brujos que se convierten en animales y cosas así entonces tienen un montón de esas experiencias en sus pueblos y muchas muchas leyendas e historias y experiencias de personas que los veen y así y bueno se dice que las brujas que son malas se manifiestan como en bolas de fuego es decir que si tú alguna vez vas en una carretera y ves así como que así en las carreteras en la noche así una bola de fuego así de la nada que tú piensas se está incendiando que es eso que se ve medio raro es una bruja que así se está como manifestando en bola de fuego no es la primera vez que yo escucho y mi abuelo en paz descanse también decía eso que cuando iba manejando en la carretera veía así las brujas o sea las bolas de fuego así como que metidas en lo que es el monte y cosas así ¿no? ok entonces eran como las siete y media de la tarde más o menos y que usualmente su mamá a esa hora salía ya saben a comprar el pan o a comprar cualquier cosa como para cenar la comida del día siguiente o lo que sea y que casi siempre lo acompañaba o su hermano o ella pues sí a comprar sus cosas y que por esta ocasión no fue ella sino que fue su hermano porque ella estaba ocupada haciendo cosas de la escuela entonces pues muy normal se quedó ella sola en su casa con su perrita bueno entonces de su perrita se ponía a ladrar y que le gustaba mucho asomarse por el balcón del cuarto de su mamá y lo mismo hizo corrió al cuarto de su mamá y ladraba al principio Annie pues como que no hizo mucho caso ni le brincó porque pues a su perrita le gustaba ladrarle a todo así ruidos desconocidos o voces desconocidas o lo que sea y pues bueno dijo pues otra vez pero pasaron 10 minutos y no dejaba de ladrar y ella sí fue así como que bueno ¿a qué tanto le ladra? entonces ya ella se para iba a ver asomarse pues a la ventana para ver a qué era lo que a su perrita le estaba pues molestando tanto que estaba ladre y ladre aparte de que estaba ladre y ladre como que estaba muy a la defensiva estaba como haciendo guardia ella pues se asoma al balcón pues no ve nada pues a qué tanto le estará ladrando pero se sintió rara sintió así como que una energía rara ya saben que dijo no mejor le voy a cerrar ya la ventana y voy a meter a la perrita y eso fue lo que hizo cerró la ventana cerró todo y metió a la perrita y sí pues y se quedó así con una sensación de raro minutos después llega su mamá y su hermano y ellos venían como muy conmocionados así hablando de que no si viste no sé qué no sé qué ella no les preguntó así tal cual pero escuchó que estaban diciendo que las bolas de fuego que las bolas de fuego entonces ella ya automáticamente subió pues que se estaban refiriendo a las brujas su hermano y su mamá dijeron que había tantas bolas de fuego así como que en lo que es hasta arriba del cerro que hasta parecía que se habían acomodado que parecía como como un ojo a Annie pues le dio curiosidad corre al techo de su casa y es cuando puede ver esto que estaban diciendo a su perspectiva o como ella estaba no veía tal cual así como el ojo como ellos lo estaban describiendo pero sí se veían las bolas de fuego y como les dije al principio ellos ya están acostumbrados a este tipo de historias o a ver este tipo de cosas pero por alguna extraña razón mientras ella estaba viendo y tomando fotos porque nos mandó fotos empezó a sentir como como así como en el pecho así como raro así como una sensación de que pues algo estaba mal ahí dice que lo curioso fue que estas llamas se ven perfectamente controladas o sea no es como algún incendio descontrolado y lo más raro es que hayan logrado estar agrupadas en círculo y por cierto ese día era luna llena entonces pues puede ser alguna coincidencia o ustedes que opinen por cierto a la hora que fueron tomadas esas fotos eran a las 2 de la mañana 2.04 de la mañana y decía que los perros no pararan de ladrar y otros hasta estaban chillando así que yo creo que no nada más ella estaba sintiendo esta energía rara que la hizo sentirse así ustedes les ha pasado algo parecido o han visto estas bolas de fuego díganme en los comentarios y bueno fantasmitas eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les hayan gustado estas historias recuerden enviarme las suyas si tienen y si tienen pruebas pues muchísimo mejor que me envíen para yo mostrarlas aquí con su historia los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente video recuerden suscribirse y que en este canal subimos 4 videos a la semana besitos bye y 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 Gracias.